El mundo extraterrestre de Merd está siendo devorado por las aguas negras. Solo Ren, un joven príncipe, puede detenerlas encontrando los trece tesoros perdidos de la regla. A su lado, luchan con él sus nobles, pero atolondrados amigos. Y a su espalda, el peor representante del mal, Blood, que no se detendrán de nada para apropiarse de los tesoros para él mismo. Esta es una gran aventura con los piratas de las aguas tenebrosas.